Amigos, y estamos aquí con la bella Carla, ganadora de mis fiestas patrias de DuPage. Te cuéntanos un poquito de cómo ha quedado tu experiencia como RING. Es muy emocionante. Hay muchos eventos que podemos ir y vamos a los eventos para decirles a todas las niñas cómo ser una latina y triunfiadora. Es algo que puedo expresarme con todas las latinas para que podamos triunfiar en este país. Guau. ¿Y tú cómo es que llegaste al evento hoy de aquí de María Bonita? ¿Cómo la conociste? María Bonita fue nuestra coach de modelaje. Ella fue la coach para nuestro certamen de mis fiestas patrias de DuPage y esa es cómo la conocimos entre las prácticas. Guau. ¿Y qué le puedes desear hoy por último, por su segundo aniversario? Felicidades y tienes muchos años más para ir. Haces un buen trabajo y no los vas a desbastar. Bueno, pues muchísimas gracias y de nuevo felicidades. ¡Suscríbete al canal!